GAMAS, ES SUCIAL CHECAN DE LA CORNEO, COMPADRE Para todos, aguanten para el BANDE LATINO Que hoy nos acompañan para el Fantapan Locos, que hoy nos acompañan NINÑO, NINÑO MASTERROBOT Que hoy nos acompañan contigo Para el Winnie, el Lázaro, el cabrana Un Lukey Madrasa, Super Lukey de corazón Sonido Super Lukey Que llore en la acordeón, que llore en la acordeón esta noche y del con México Vamos a bailar Ahora Baila en la cumbia perrona Nacimos Manamoni y Marecitos Morazos Ya venimos contigo Super Lucky Al rengar San Yulis Morona Juanito Gatrano A la Misa Ahora Llegan producciones Morisa Morisipa Récord Para Sorito Mix y toda la banda Julián Virginia Luis Viquim Vanidad con José Moreno Contigo Super Lucky Estrellita Sender Menezes La familia Menezes Ahora Su sueño despertaba Todos los pequeños sumen cabrón Linda mirada Van a su nuevo perron más chingón y más perron Las chaparitas huepas yo me he hecho Yo lo te pegué y dale La vida mi corazón te llena La pequeña Flor La pequeña Flor La pequeña Yuri La hermosa mamosa Joseph La niña Steve Su pequeña bebé Piquis La mamosa Liria de la chica Que te ando buscando pa' poderte conquistar Faina la cumbia perrona Eres la persona que yo quiero de verdad En el cielo hay estrellas en la tierra con las mujeres dueñas Para vivir la mejor de ellas A vivir con mucho, mucho amor Eres la persona que yo quiero de verdad Amistad peligrosa esta noche la pepavis La pequeña Blanca La pequeña DJ David Van a party y sus pequeñas lunas Amadínse como sueñan Ahora Bancas manlocos mamosos hernos Contigo super lucky Bienvenido a Inalgo Contigo te recibimos con los plazos abiertos Bicho 66 bichos Bicho chico y su amor hermosa Susy La hermosa Susy el bicho grande La hermosa Karen C4 Antredito Zamatita Azul 3 Super taba Supercita JG casi guapo Forever 1997 Copa Inalgo Bícton Piqui Danx Para Luis y Danx y Raynor Corazón te llevaste No malos recuerdos de mi todo borraste Si quieres escuchar música chico no Y bate Al fantasma Debes ignorar super lucky Debes escalar Todos los botos para los locos caña y cante El pequeño leve y la ligra es el toro Julián Zapatos de amarro botas en grande El bote es andal de carro niño Manuel Que te ando buscando pa' poderte con Mil por ciento super lucky de corazón Tienes un sobrito 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 Baila la cumbia perrona La barra de la gente Tienes un sobrito Llegaron todos los pequeños homólogos A tocar tus manos Hacen mollo, batir y baili El famoso chingas, gocecito y algo presente Paba de a poco, me robaba, todita mi alma Profecciones Mi corazón te llevaste Estrella Mi todo borraste Organización rebeldes presentes Bailando la cumbia, perrona, superlucky ¿Dónde estás? Mira el superlucky El sonido que toca música, perrona San Juan tema presente, barrio Latino Para el mes en mes El famoso segmento de Sanyona ¿Dónde está? Para el latin cross Para la maquilio, mi niña Gabi Ahora Paine la cumbia, perrona Organización de Sanyuli con Cacuanito Para picas, antricos, los adquiridos, rosas, rosas y chiquitas En el recto nacimos, en las calles nos crecimos En las canchas nos juntamos Locos nos volvimos Todos los niños barrios así nos buscimos Parate, pa' que hay vacinas, el de ochitavo Jocatimi, chichi y olorjón Yo veo al comandranza superlucky Soy solito Superlucky Al tocar tus manos, un sueño despertar Soy quien yo soy Esos labios rojos Mi gusto es de celso Mi vida era la famosa chaparrita huepa Como me robaba tu viejita Y on the back in algo presente Estoy muerto en vida La pequeña Judy La pequeña Vlad La pequeña Vlad La pequeña Judy Borraste, tu me ca... La famosa Joseph, niñas así, ni chicas Los pomeres La chiquis, la famosa Lilia, chiquita Dime dónde estás Que te ando buscando pa' poderte conquistar ¿Dónde? Para mi niña es niña pequeña Memela, pequeña, niñana La Veronica Y su amor, Kike & Bigs Que te ando buscando pa' poderte conquistar ¿Dónde estás? Que te ando buscando pa' poderte conquistar ¿Dónde estás? Que te ando buscando pa' poderte conquistar ¿Dónde estás? Es hostility Eres la Plast Viciale ¿Dónde estás? Díme dónde La Catalina, chiquis, blot, me presentas La Veronica Buscando pa' poderte conquistar ¿Dónde estás? La relación de los buboleces El Henry, el Chiquito el Mimi Dímelo Alma, sonrer, sonrique Chotis, un dinero Chicos, bailan sonrichos lindos ¿Dónde estás? Banda burra Toda la fuerza sé Peluchito 13, sus 16 Barrio Capulín presente Baina la cumbia perrota Pomisay Hidalgo presente Superlucky desde Nueva York Todos los pequeños gáspedes Hidalgo famoso cruz Axelito famoso blanco Todos los que mataron su lucu madras Son sonido Superlucky Para el tema de Mauri, Chacherín y Guani Y las chicas hermosas en camina Haceme la cumbia Haceme la cumbia El sonido que traspasa frontera Superlucky Sonido Superlucky Yo me pregunto esta noche ¿Cómo se encuentra la banda presente en este programa? ¿Cómo se encuentra la banda presente? ¿Cómo se encuentran los que están chileando? ¿Cómo se encuentra la banda borracha?